Pues han sido muy discretos, pero sabemos que están en Hermosillo, sabemos que se pasean por la ciudad de Hermosillo con total impunidad. Pues una muestra más de lo que el gobierno de Sonora está haciendo. Hemos tenido testigos de que ellos se han paseado por la ciudad con total impunidad. ¿Cómo lo saben? ¿Quién les dice? No, es que los han visto, de hecho, las mismas trabajadoras de la guardería que han tenido reuniones con ellos para efectos de la búsqueda de su indemnización, nos han comentado, pues ahí anda Sandra Lucía Telles, que es la con la que más tienen contacto, cámaras de una televisora, lo captaron a uno de ellos también en las calles de la ciudad. Es muy conocido que ahí andan, no tienen necesidad de esconderse porque tienen amparos, pues realmente, o sea, no tendrían por qué salir de la ciudad aparentemente si gozan de la protección de los jueces. Están en Hermosillo, los cuatro acusados. Así es, los cuatro acusados. Ahora, ustedes han pedido también que se pase la acusación de homicidio culposo, que es sin intención, a homicidio doloso. De todas formas, los cuatro acusados, si bien tienen responsabilidades, no tenían la intención de matar a los niños. ¿Por qué convertirlo en homicidio doloso? Bueno, no es que precisamente hayan pensado, vamos a asesinar a los niños, pero todas las acciones, todo lo que ellos dejaron de hacer, ellos podrían haber pensado que podría derivar en una situación como la que se presentó. Existe la figura jurídica de homicidio doloso eventual, es ahí donde nosotros oprimos que se encuadre el delito. No es que ellos hayan querido asesinarlos, pero sabían, podrían haber pensado ellos, que si no había puertas de emergencia, que si no había condiciones de seguridad, como debía haber sido, alguna vez podría ocurrir algo. Todas las acciones que ellos hicieron indican que no les importaba la seguridad en la guardería, por lo tanto, si cabe la posibilidad y es muy válida la posibilidad de reclasificar el caso. Ahora, ¿qué ha pasado con el nuevo gobierno, con el nuevo gobernador? ¿Han tenido ya pláticas con él? No, el gobernador, antes de su toma de posesión, cuando era gobernador electo, varias veces manifestó a través de medios que entrando él, a partir del día 13, así casi textualmente, dijo, a partir del día 13 va a haber justicia para los niños de la guardería ABC. Pasó el 13 de septiembre, estamos ya en octubre, y hasta la fecha no hemos tenido ningún acercamiento, ni posteriormente, después de su toma de posesión, algún tipo de pronunciamiento, y no pidiéramos eso, que hiciéramos acciones. ¿Ningún acercamiento? No, absolutamente, absolutamente. Al contrario, nos han mandado señales un poquito negativas, al mantener en el puesto al procurador que estaba en el sexenio pasado con el exgobernador Eduardo Burs, a nosotros nos ha inquietado bastante, y nosotros de hecho ya hicimos una manifestación solicitando que, exigiendo que esa persona sea separada del cargo. Es decir, el cambio de partido no sirvió para nada, pasar del PRI al PAN en Sonora no sirvió para nada. Hasta la fecha no se ha visto ninguna acción concreta del partido que está gobernando. ¿Cuál de todas las comisiones que se han formado para este caso están funcionando? Pues ahorita nosotros estamos colaborando muy activamente, y tenemos fincadas nuestras esperanzas en lo que está haciendo la Suprema Corte aquí en México, en la Comisión Investigadora. Ajá. La comisión de la Suprema Corte ya presentó las... ya saben ustedes en qué va, de qué se tratan, cuáles son las conclusiones a las que llegaron. Hemos entendido que se entregó un informe, ¿no? Sí, ellos entregaron un informe en la semana pasada al Pleno, y estarán el próximo miércoles en Hermosillo rindiendo o cumpliendo con el compromiso que hicieron en un principio de rendirnos informes parciales, al menos una vez al mes. Están actualmente en la revisión de cada uno de los 1.600 contratos de guardería que existen, subrogadas, y en Hermosillo se están llevando a cabo entrevistas personales con... Pero no les han dicho nada de las conclusiones. No, no, no hay conclusiones. Ahorita estamos en una etapa de este proceso. ¿Qué les dijeron en el Consejo de la Judicatura sobre los jueces de Sonora? ¿Qué posibilidades hay de que sean sancionados o de que modifiquen las...? Bueno, ellos más que nada ahorita están haciendo una investigación, están haciendo el informe. En unos días nos van a entregar ese informe y se va a llegar a una conclusión. Pues ellos, es muy delicado lo que tienen que hacer, y pues ellos van a determinar si hay o no hay violaciones, si hay favoritismos en el caso. Así es. Por último, brevemente, para cada uno de los dos, ¿qué les queda por hacer? Lo que tenemos que hacer es que la memoria de nuestros niños nos pide que hagamos todo lo que tengamos que hacer. Así es. Es muy difícil contestarte esa pregunta, pero vamos a seguir adelante hasta donde tengamos que llegar. Hasta las últimas consecuencias. Así es. Es un compromiso con nosotros, con nuestros bebés, y nada nos va a detener. Así es. Abraham. Pues yo le hice una promesa a Emilia, que su muerte no iba a ser en vano, que íbamos a los padres que estamos comprometidos por que se haga verdadera justicia, que hay un verdadero cambio en el país, que esto no lo tenga que volver a vivir ningún padre, ninguna madre. Yo no le deseo cinco segundos de lo que vivimos ese 5 de junio a nadie, ni a mi peor enemigo. Entonces, yo estoy muy comprometido con mi hija y pues esto ya es algo para los demás también. Muy bien. Julio César, Abraham, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Vamos ahora sí a una pausa. Cuando volvamos, el presidente derrocado de Honduras, Manuel Zelaya, advierte que está dispuesto a negociar con Micheletti. Ya regresamos. Nosotros solo estamos dispuestos a sentarnos en esas mesas de negociación cuando ya se ha llegado a un arreglo sobre lo que no es negociable, que es la restitución de la democracia. Gracias.